Si eres un gamer cansado de jugar siempre lo mismo y deseas tener algo de emoción frenética, esto te interesa. El videojuego Diablo 3 trae una estupenda promoción para ti, ya que ahora cuenta con una versión llamada Ultimate Evil Edition Reaper of Soul, la cual cuenta con todos los extras que han salido en poco más de dos años que lleva el título en el mercado. Por lo tanto, observa todos los extras que tiene este videojuego. En resumen, tenemos que desde un inicio hay varios personajes a elegir, como el bárbaro, el cazador de demonios, el monje, el santero y la cruzca. Ahora en esta nueva versión tendremos a el guerrero divino. Se ha agregado el modo aventura, por lo tanto podrás incrementar nivel muy fácilmente. Y hablando de nivel, ahora podrás llegar al número 70. Estos son algunos de los extras, así que pasemos al gameplay de este genial título. He venido a ayudar. ¿Cómo hacemos para detener a los resucitados? Admiro tu coraje, pero esas cosas masacraron al Capitán Daltin y todas sus tropas. Solo yo salí con vida. Ten fe. Bueno, he visto como peleas. Acaba con las Madres Miserables y con su reina. Son ellas las que vomitan estos... horrores. ¡Están atacando las barricadas! ¡Están atacando las barricadas! Otra Madre Miserable muerta. ¡Suscríbete! 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 Volveré a mi tarea. ¿Quién eres? Lo sabrás en poco tiempo. Ayúdame a buscar mis avíos. Te recompensaré. Dime, ¿por qué viniste a este lugar imaginar? Tengo algunas preguntas para el rey esqueleto. Como yo. ¡Nunca me derrotaron! ¡Fuiste derrotado cuando te entregaste a la locura! ¡Fuiste de la locura! ¡Ahan, a-ha-ha! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!